Caminando como un uranján Echando humo hasta contaminar Que ricas dulces vienen y van Alucinando y soñando volar Soltame el pie que quiero mear Siento terapia para reaccionar Micronarcosis para olvidar Hijo de puta no me vuelva a saltar En Panicomio Underground Panicomio Underground Un par de bolas desperta y dormí Dice de papas pa' no se hace pan Canta de viola me quiero soltar Un dormicum me vuelvo a calmar Dieta especial para no explotar Visita débil, santo, risa y maldad Mujer bonita y enfermera normal Paciente y doctor todos crazy se están en Manicomio Underground Manicomio Underground Nunca supiste cual es tu lugar Chupando piel del mismo panal Siempre apurado sin poder saltar Sin poder pegar en tu manicomio Underground 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 Aburado sin poder se va El tren ¡Apúrate que se va el tren!